Bueno pues, hola a la gente de YouTube, guapos, a ver, estoy en directo explicándolo, si no sabéis, tenéis mi link aquí Y nada, estoy chilling hablando porque todas las mañanas, bueno, todas las mañanas no, a las horas dos y media, tres, suelo hacer just chatting por si os queréis pasar Hoy lo que voy a hacer es esto, que si me río tiro de la ruleta, así que si os queréis pasar, bueno, Bram, pongo unos clips aquí He flipado, eh Y bueno, a ver, mucha gente me pregunta, Marky, ¿por qué te has ido de la mansión? Marky, ¿por qué te vas de la mansión? Marky, ¿no te vayas de la mansión? He subido vídeo despidiéndome con mis amigos, que vosotros lo vais a ver mañana, lo del chat Os explico un poquito, ¿vale? Lo que pasó, que no me cagué, ¿vale? Por cierto, no me cagué en la cocina Era una broma, era una broma que todo el mundo se ha creído porque me ha empezado a decir todo el puto mundo ¿Te has cagado en la cocina? Ah, what the fuck Ha venido gente a decirme, ¿te has cagado en la cocina? ¿Qué coño? No, vale, no me he cagado en la cocina, hombre ¿Cómo me voy a cagar en la cocina? O sea, puse un ejemplo y la gente se lo creyó Si tiene un millón de visitas el vídeo, que no, que no me he cagado en la cocina, relajado Aclarando esto ya, de que no me cagué en la cocina, repito otra vez, no me cagué en la puta cocina Por lo que me expulsaron de la mansión, fue un tema totalmente que nada que ver Nada malo, ni nada ilegal, ni nada tal O sea, algo que no voy a decir porque no me apetece sin más Y no es tampoco, es que no es nada malo, pero simplemente quiero que, quiero no decirlo Y nada, eran dos semanas, como que me castigue, fue como un castigo de dos semanas a la otra canción Yo me rayé a nivel de que, de que dije, llevo pensando en, bueno, esto, mi pensamiento de querer irme de la casa Viene de mucho antes, viene del momento en el cual me mudo Que yo, al mudarme a la mansión, yo, yo quería mudarme a la mansión Era 50-50, o sea, yo quería mudarme a la mansión y quería también mudarme a un sitio de cero de ping Que finalmente a donde voy a ir Entonces, he pasado el verano en la mansión, lo he pasado de puta madre De tema de cómo vamos a gestionar internamente Pues esos son cosas que se quedan internamente Rollo tema, joder, limpieza, comida, cosas así Que yo cuando entré en la casa, fui con un pensamiento de estar un tiempo Y luego irme, porque quería, bueno, la World Cup 100% si hay Quería estar en un sitio de cero de ping Y bueno, X pensamiento me degeneraron de que me quería ir Pero me quería ir, no por, ni por Pepe, ni por Yobe, ni por Borwe, ni por Raik, ni por Método O sea, yo con ellos, son mis amigos, que si necesitan o que sea, a mí me mandan un Whatsapp Y dicen, oye, tal, necesito esto Yo, yo, les ayudo en lo que pueda, ¿sabes? Simplemente no estaba de todo a gusto porque, para empezar, no era mi casa El sentimiento que tenía allí, no era de que era mi casa No es el mismo sentimiento que el que tengo aquí De que, joder, esto es mi casa O bueno, es casa de mi madre, pero me explico, ¿no? Y tampoco es el sentimiento que tenía en, en, bueno, mi casa aquí de, de, de mi casa Entonces, yo venía de estar con Lucas en su casa Venía de estar con, en la otra casa de Heretics Luego he estado en esta y era como que, mmm, no era mío Y como que, no estaba a gusto O sea, no, y llegaba a estar del todo a gusto Entonces, me sentía como un poco prohibido No entiendo el motivo, me sentía como un poco prohibido Tenía la necesidad de irme Y como llevo muchísimo tiempo queriendo ir a Alemania De hecho, me fui a Alemania en coche para probar el internet Porque sí, no fue mal y todo lo que tú quieras Pero, uno de los motivos por el cual me fui Era de que si me iba bien, me iba a mudar allí Me renta a mudarme Solo que, es una putada Porque me voy a alejar de, de mis amigos Que estoy muy a gusto con ellos Porque, de verdad, que con ellos O sea, he estado muy a gusto Pero bueno, realmente O sea, me voy a ir 2021 Lo voy a pasar en Alemania, 100% Me quiero ir todo 2021 Porque hay COVID Vale, que sí, 2022 va a haber COVID Pero, hay COVID No vamos a poder salir de fiesta No vamos a poder, mmm, el tema de COVID Va a seguir como una puta mierda Entonces, yo dije He pensado, no voy a poder disfrutar al 100% de, de la mansión Entonces, me voy a Alemania A estar este año De que, bueno Voy a estar hablando con ellos por ti O sea, voy a hacer literalmente Lo mismo que hacía la mansión Voy a hacer lo mismo Pero, pero desde Alemania Con buen internet Y, sinceramente A mí en internet Jugar desde allí Para mí es como un sueño O sea, literalmente Jugar desde allí es como un sueño Entonces, por ese motivo Me voy a ir a la mansión Porque, eh, resumidas cuentas O sea, yo cuando entré Dije Quiero irme también a Alemania Y por ciertas cosas que han pasado Quiero probar A irme allí Todo 2021 Y a ver qué tal va Sin más A lo mejor, a lo mejor voy para allá Y literalmente Me va súper mal O cualquier cosa Quiero probarlo, ¿sabéis? O sea, quiero sentir la experiencia De estar en el extranjero De que sea mi casa XXX Y bueno, el tema de la mansión Pues yo En verano Algún mes de verano Seguramente Me alquile algún Porque yo ya he dicho A los Tereotis Que Que mi spot de la O sea, mi habitación Que ya no sea mi habitación ¿Sabes? Que metan ahí a alguien En ese sitio Para que No sé Para que tal ¿Qué sentimientos puede generar esto? De que Joder, Marqui Yo no quiero que te vayas Porque, tío Me gustan los vídeos que hacéis juntos Me gusta cómo os lleváis Todo el rollo Pensad que Al primero que le jode De que me tenga que separar de ellos Es a mí No es a vosotros Por el contenido que Que veáis O cualquier otro rollo Otro sentimiento Que podéis Que podéis sentir Es De Joder, cabrón Estabas en una mansión Todo pagado Comida pagada Has desaprovechado La oportunidad No sé No sé cuánto Yo fui a la mansión Con ganas de irme A un sitio Con cero de ping O sea Vosotros Entended que Para mí El año Que entra Es muy importante Porque puede ser Obviamente No va a ser Pero puede ser Uno de los años Más importantes De Fortnite Sí Como tal cual lo oís De competitivamente hablando Puede ser uno de los años Más importantes De Fortnite Y quiero Irme a un sitio Con cero de ping Que te da ventaja Y quiero También Joder Pensad que Si yo por ejemplo Si yo Por ejemplo Bebo alcohol Joder ahí de chilling Con los panas Tal Bebes alcohol A mí como Es como si me tiras Una Esta del Del counter Bro Una Una flash Me 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 Mucho Y bien Y ya está Sin más O sea Ese es el Para tener Una Muy buena mentalidad Y para Del A nivel de De Fortnite Me refiero Y estar Full focus Un año Full focus Y ya está Sin más Y ya está Amigos de Youtube No sé que queréis más Que os diga Si tenéis alguna pregunta Decírmelo por los comentarios Y pues no sé Pues intento hacer otro vídeo Explicando alguna duda Que tengáis Cualquier cosa Pues es que tampoco Me sé explicar bien Porque como no he recibido Ningún tipo de pregunta Solo he recibido un tipo de Marquis Porque te vas de la masión Aquí tenéis como una Algo Ya tenéis algo Pero si queréis algo más Decírmelo por los comentarios Y joder Intento responderlo Lo que pueda Porque es que yo Literalmente he ido improvisando Yo no No me tenía Nada preparado Que más deciros Gente de Youtube Un beso a todos Y no sé Haced lo que queráis A lo mejor Os parece más creíble La cosa de que me cague En la cocina Pero esta es la verdad No me cague en la cocina ¿Vale? Os parece A lo mejor Mira el chat Como sería Que gracioso O sea Venid a mi canal de Twitch Y suscribiros a Twitch Prime Que va Mmm La demos la sub Antonio No sé hablar Me cago en mi puta madre Ya, ya Parado de reír Es que no Tío No sabía hablar Hey Google Dime un chiste ¿Cómo se llamaba El hermano mayor De Pinocho P9 That's how it goes When you're Hollywood Perfect Hollywood Perfect ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba El hermano mayor De Pinocho ¿Cómo se llamaba